¿Qué es la chica? No, pero a lo mejor estamos cerca de lo que pensás. ¿Ya? Ahora entiendo todo. En esta historia de amor. Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas. Y esa es una herida que no deja de sangrar. Te quiero por ser parte de mi vida. Te quiero con el alma y con la voz. Te quiero que me duelen las espinas. Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Te quiero por ser parte de mi vida. Te quiero con el alma y con la voz. Te quiero que me duelen las espinas. Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón. Pará, Gabriel, por favor, pará. Dejame, dejame, dejame. Dejame que te explique. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? A ver, cada vez que te pillás conmigo, vas y te trenzas con mi hermano. Siempre sé lo mismo. Me tenés harto. Yo no me tranceé a nadie. Yo no me tranceé a nadie. Por favor. No me trates como si fuera cualquier cosa. No, ¿cómo? ¿Y no? ¿No sos cualquier cosa? Sí, no, no, no. No te es así. Vos callate, infeliz, callate. Callate, ¿eh? ¡Raja! ¡Raja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La tirate! ¡Ay, ay, ay! No me dobles, no me dobles. No me dobles. Ay, hace algo, por favor. Llamá a alguien. Dale, andá, llamá a alguien. Vos que tanto lo querés. Ay, 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 ay. Discúlpeme si fui indiscreto. No, no se preocupe. Fui yo la que empecé a hablar. Sí, pero como son cosas íntimas y yo no la conozco. Sí, pero yo no tengo nada que ocultar. Mi matrimonio se deterioró y, bueno, ahora tenemos que pensar que cada uno tiene que seguir su camino. ¿Qué? Digo porque Ernesto la quiere, seguramente. Sí, yo también lo quiero. Pero eso no alcanza. La relación se desgastó y, bueno, yo necesito volver a ser yo misma. Volver a tener vida propia. Sí, no, no, no entiendo, sí. Momentáneamente vivimos en la misma casa, pero me parece que ya no da para más. Demasiado moderno, ¿no? Más que moderno, pobre. No tengo trabajo, no tengo plata para irme a vivir a otro lugar. ¿Y Ernesto no la puede ayudar? No se puede ayudar ni a él mismo, con la coneja que viene corriendo últimamente. Mamita, mamita, tenés que venir ya. ¿Qué pasa? Quédese a él me otro vez con los de al lado. Vale, corre. No, no. No dan tregua. ¿Se da cuenta? No dan tregua. ¿Qué va? Exijo respeto para mi señora madre. Sí, me endulzó los oídos con vanas promesas. Ay, ¿qué te van a endulzar a vos? Y con un cargamento de renomé te sacan lo amarga que soy. No, no, momentito, momentito. Don Joaquín debe cumplir con su palabra como hombre de bien que es. Hombre de bien, sí. Pero hombre buenudo. No, no, no se confunda, mijito. Mi hijo, me dijo mi hijo. O sea que ya puedo decirle, papá, hermano de Yorga, señores, todo queda familia. Familia, familia, la pola. Pero yo no hago. Tu padre dio su palabra. Y yo te la quito, mirá qué problema que me hago. Claro, vos no podés hacer el chanchorrengo, pero tu viejo no. Ah, viejos son los trajos, ¿eh? El viejo este tiene que cumplir. ¿Pero qué pasa? ¿Otra vez discutiendo? Sí, otra vez, sí, sí. Vamos a discutir todas las veces que sea necesario. Pero ¿cuál es el problema ahora? La codicia, la vida. No, el problema es que el viejo tiene que firmar. No, no, no firmo, no firmo yo. No firmo. Ni yo tampoco. Pues yo he dado mis palabras y no me voy a echar atrás. Sí, señor. Porque Franca y yo ya tenemos solucionado todo. ¿Cómo? Los que tienen problemas son ustedes, que ni siquiera son dueños del dinero. Así que, mojarela, ¿eh? Por favor, vengan. Se calla y se lastimó la pierna. Se lastimó la pierna. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, tranquilo! Pero si no es una, es otra. No se puede creer la cruz que tiene esta gente. ¡Hola, Gabriel! ¿Qué haces? ¿Bien? Che, no, no lo viste a Rafa. Lo estoy buscando, no lo encuentro por ningún lado. Bueno, lo vi ni lo quiero ver. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Nico. ¿Todo bien? Loki. Nico, ¿no fueron a verlo? ¿No está? Yo todavía no fui. No, no, no. No se puede. Aparte, hasta que él no esté bien tenemos que ensayar solos. Tenemos que arreglarnos solos. Sí, pero... Nico es Nico. Che. Loki, ¿qué te pasa? No, no, no. No, no, no. No quiero hablar. ¿Qué pasa? Y mira, Nicolacito, te traje chocolate en rama blanco y negro para que te lo comas todo. Te traje maní con chocolate. Te compré un pulovercito. Creo que te va bien. Bien regional. Te compré las manoplas y el gorrito haciendo juego. Y ves que todo tiene... Todo dice... Todo dice bariloche, mi amor. ¿No es todo hermoso? Todo para vos. ¿Te gusta? Sí. ¿Mucho? Sí, es muy original. Y mira, te traje como pastito bien natural de bariloche para que lo pongas acá al ladito tuyo y te dé oxígeno. ¿Te gusta? Y además te traje una foto, mirá. Adivina cómo se llamaba el perro. ¿Nicolás? Nicolás, mi amor. Sí, Nicolás. Y además te compré muchos churros rellenos con dulce que me los comía de camino, ¿sabés? Porque tenía hambre. Pero entré a la casa y di, hola, Nicolás, y te compré muchos churros. Y yo era como que entraba por un churro y era estar cerca tuyo. Escúchame, ¿y cómo la pasaron? ¿Bien? Bien, 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 muy bien, pero... ¿La pasaron bien? Yo te extrañé mucho, Nicolás, porque estuve mucho tiempo lejos de vos, ¿entendés? Yo tengo muchas ganas de que estemos ahora juntitos un poco. Sí, 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 pero no se puede, no se puede. No se puede porque estoy enfermo, estoy en cuarentena. Mi cuerpo pide, ¿entendés? Pero no se puede. ¿No? No. ¿Y cuánto hay que esperar? Y como un mes. ¿Un mes, Nicolás? Sí, un mes. Y en un mes nada. En un mes nada. En un mes nada. Ay, Nicolás, yo no puedo. Yo me acerco, pero no puedo aguantar, Nicolás, tanto tiempo. Escuchame una cosita. ¿Qué? Te voy a hacer una preguntita yo. ¿Qué, mi amor? No te vas a enojar, ¿no? No. No. ¿No estuviste con ningún chico allá? Ay, Nicolás, ¿qué decís? ¿Qué decís? Como tu cuerpo te pide y es un mes es tanto tiempo. Nicolás, yo no estuve con... Nunca te haría algo así, Nicolás. Mirá que... Mirá que... Que yo prefiero que me digan la verdad. Nicolás, yo no te estoy mintiendo. Yo nunca te engañaría, mi amor. Yo te amo, ¿entendés? Te amo, papi. No, no, estoy enfermo. Te amo. Sí, lo pasé. ¿Quiere ver un poquito de la ensería erótica que tengo unas cosas lindas? Mirá qué bonito. Mirá lo que tengo acá. Mirá, mirá lo que es esta. Oh, oh, mamá. Se pone una de estas cosas y su marido se va a poner chocho. Yo soy atrevido, Rosetti. Qué barbaridad. Atrevido, atrevido. Soy atrevido. Lo único que estoy vendiendo es... Mi amor, un poquito de cositas lindas. Tengo que vender... Me tengo que sacar de la mercadería encima, loco. Qué vecina buchona. ¿A quién se la vendo? No, ni lo sueñen. No, no. Hola. Talía, me lo imagino. No, me quiero matar. Basta. Hola. ¿Qué haces, corazón? Bien, bien. ¿Vos? ¿Qué necesitas? La TV Guía. TV Guía. Listo. Gracias. ¿Te lo anoto? Sí, por favor. Bueno, ¿cómo te fue en Mariloche? Bien, bien, bien. Qué bueno. Sí. Bueno, no tan bien como a Estelita, pero... ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? No, porque le encanta su trabajo de guía de turismo. Me di cuenta. Y eso de enseñarle cosas a los demás también. ¿A qué te refieres? No, no te caso. No, no, eso, simplemente. Bueno, después te sigo contando, ¿sí? Chau. Chau. Chau, Anderita. Hola, nena. ¿Qué te decía esa borriguita? ¿Qué me decía? Te hablaba, no te hablaba. No, me hablaba Maravillas de tu trabajo. ¿Maravillas de mi trabajo? Sí. Qué raro, porque es muy, ¿viste? Biri, biri, biri por todo el barrio esta chicaojo, ¿eh? No le creas nada. Igual no le creas mucho a lo que te dice. Pero no, no... Es que no entiendo. No, no, digo que no, no, que no le creas nothing. Eso, nothing, ¿ok? No le creas nada. Nothing de nothing, ¿ok? Es eso, Georgie, nada más. Un, dos, tres, probando. Hola. She's so fine. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres. Esto funciona. Hola, 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 chiquita. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Te extrañaba tanto que vine a paliar esta situación, estos sentimientos, ¿sabes? Ah, bueno, sí, estoy muy bien. Che, ahora que estás acá, te hago una pregunta. ¿No sabés qué le pasa a Gabriel? No, no tengo idea. Ah, porque está como medio raro, no sé qué le pasa. Ah, sí, no, no tengo idea y no me importa. ¿Vos me extrañás? ¿Yo? Sí. Sí, ¿cómo? ¿Por qué me preguntás eso? Sí, claro que te extraño, sí. ¿Me extrañás? Porque la verdad que siento que no querés estar conmigo. ¿Cómo que no quiero estar con vos, chiquita? Sí, quiero estar con vos. ¿No la extrañás más a Pilar? ¿A Pilar? Sí. Pero a Pilar no, yo te extraño a vos y yo cuando estoy con vos estoy chocho de la vida, contento, re feliz. ¿Cómo a Pilar? ¿No? No, pero ¿por qué estuvimos solos en el medio del bosque y no hiciste nada conmigo? Nada como, prendí la fogata y hice un montón de cosas. Ay, Claudio Thompson, había flora, había fauna, era todo romántico, ¿eh? ¿Y pero qué? Que no te entiendo, ¿qué querés que haga? No te zarpaste ni un poquito conmigo, Claudio Thompson. Ah, era eso. Bueno, porque yo te respeto mucho a vos, por eso. ¿Me respetas? ¿Mucho? Mucho, sí. ¿O no gustás más de mí? ¿Qué decís? ¿Cómo que no me gustas más de vos? Me regustás, Sandra, me regustás. ¿Seguro? Solo veo en Pilar y más linda que yo. ¿Pilar más linda que vos? Para vos es más linda, para mí no. Vos sos más linda. ¿Te puedo preguntar algo, Claudio Thompson? Sí, a ver. Entre Pilar y vos, ¿qué? ¿Pasó algo? Algo, algo como, ¿a qué te referís? ¿Flasma? ¿Eh? Sí, cuidado. Perdón, Sandrita. No, estábamos... ¿Me acompañás a hablar con Gabriel que lo tengo abajo? ¿A Gabriel? Sí, sí, hablemos con nuestro amigo. Bueno, la amistad me solicita. Después, si querés, hablamos. Chau. Subo a tender la ropa. Sí. Mis cosas están bastante complicadas últimamente. Yo no sé si sabía ni matrimonio. ¿Ah, sí? Sí, Clarita me está pidiendo la separación y yo no sé cómo retenerla. Uy, qué macabón. Sí, no, no, que yo hago todo lo que me pide, ¿viste? Trato de hacerlo, pero escuchá, a mí esto no sé, pero me parece que no tiene arreglo. Bueno, en ese caso yo cambiaré de actitud, ¿no? ¿Cómo? No, no te entiendo. Parece que si aflojas un poquito la mano con ella, digo, que le das un poquito de aire, la dejás sola, por ahí la cosa cambia. ¿Sola? ¿A ella sola? Mirá, sos plantano de al lado. ¿Qué me estás diciendo, Carlos? Por favor, pero si Vicente está casado. Casado, casado, pero la tía Clarita canta ceja y ceja. Pero seguro ellos eran novios antes de elegirme a mí. Bien, sé. ¿Y qué? Ah, bueno, ahí me cierra todo. ¿Qué te parece? Por eso, y por eso me odia. Y vos, esas cosas también. Sí, pero no me lo va a perdonar mientras. La verdad es que es increíble, increíble. Yo pensé que venía, qué sé yo, a rememorar otras epos, a juntarnos los tres, a salir, a morfar, a divertir. ¿A qué? ¿A qué a morfar nosotros dos? Pero no, querido, no. No es imposible. Esto no tiene arreglos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Eran tan amigos de pibe. Che, tiene que haber una manera de acordar, me parece. Me parece que no. Debe ser. Vos mirá. La esperanza es lo último que se pierde. Yo lo voy a intentar. Interesados, eso es lo que son. Ay, a mí me parte el alma verlos así. Y a mí me dan ganas de matarlos. Ay, nunca pensé que fueran tan interesados por la plata. Bueno, pero si por lo menos fuera para algo útil. Ay, que Dios me perdone la malicia, ¿eh? Pero mire, Franca, yo creo que con tal de agarrar la plata del premio, estos son capaces hasta de abigarse, seguro. Sí, mal no nos vendría, sobre todo a los chicos, pobrecitos, que son los que están más sufriendo con todo esto. ¿Nosotros? ¿Nosotros qué? Bueno, nosotros vamos, tontita. Quiero decir que si los chicos se arreglan, nosotros podríamos, podríamos, no sé si me explico. ¿Qué? ¿Es una declaración formal? Bueno, son ilusiones. No, nosotros no podemos hacernos ilusiones. Sí, 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 lo único que necesito es saber algo ya, algo ya. ¿Qué necesitas saber? Que si los chicos se arreglan, usted me daría el sí. Bueno, podría ser. Bueno, pero esa es una fantasía que nunca ha llegado al puerto. No, sí, 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 usted ocúpese de preparar el sí, que de ablandar a estos estúpidos corre por mi cuenta. Venga, venga conmigo. ¿A dónde quiere ir? Venga, sígame, que no la voy a defraudar. Joaquín, escúcheme una cosa. Gabriel, ¿vos le hiciste algo a Rafa? No le hice nada, no le hice nada, loco, vino discutiendo y se tropezó y se rompió solo. ¿Qué querés que haga? No aprenden más ustedes, no aprenden más. ¿Cómo puede ser que se sigan peleando por una minita, viejo? Mariana no es ninguna minita. Bueno, es una forma de decir, es de sexo opuesto, ¿no? Aparte, ustedes son hermanos, en lo bueno y en lo malo, hermanos. En lo bueno y en lo malo, él no para de metas entre Mariana y yo, viejo. Él, Rafa no tiene la culpa. ¿Rafa no tiene la culpa, Thomas Thompson? Rafa no tiene la culpa, arrepentímelo. Ah, él se comporta así por actitudes que vos tenés con Mariana, por eso. Que yo la tengo con Mariana, que yo la tengo con Mariana. Totalmente de acuerdo con el señor. Usted se comporta, no la cuida, no la cuida y se manda una cagada atrás de la otra. No justifiquen el injustificado, hijo, a los besos, andaban a los besos. Ustedes que hacen todo bien, además. Bueno, entonces déjenme de joder, viejo. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Rafa? Con vos quiero hablar, Y ahora mismo. ¡Ay, qué pesado! Despacito, vamos. Despacito. Y pasalo por arriba mismo. ¿Qué es? ¿Qué es? Despacito, despacito. Despacito, despacio. Bien, bien, bien. Bien, chicos, bien. Quedó, quedó. Ahora, todos tenemos que ayudarlos. Chicos, todos tenemos que ayudarlos. Lo tenemos que cuidar y lo importante es que no se mueva. ¿Tacero? ¿Ahora qué le pasó? Le pasó que hizo un mal movimiento y tiene distensión de ligamentos. Como los jugadores de fútbol. Yo les pido, les pido un favor. Ustedes son los dos mejores amigos que tienen. No lo dejen solo. Hay que ayudarlos. No, 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 no. Puede contar conmigo, Vicente, también, ¿eh? No sé si sirve, ¿viste? Lo que pasa es que a lo mejor lo que conviene es que no vengas tan seguido, ¿entendés? Si ella no viene acá, me levante y la voy a buscar a la casa. Bueno, Rafa, pará, Rafa. Pará. Estoy tratando de evitar roces, ¿viste? ¿Qué sé yo? No hace falta que aclare cómo están las cosas, ¿no? Está bien, está bien. No se preocupe. Yo no voy a hacer nada que le haga mal a Rafa y a Gabriel. ¿Está claro? Confía, confía. Tranquilo, Vicente. No se preocupe. Adelante. Chicos, dice... Che, ¿dónde está Gaby? Ah, ¿Gaby? Gaby está hablando con tu vieja. ¿Vos creer que le has hecho semejante estupidez? Yo no hice nada, mamá. No hiciste nada. ¿Y quién tiró a tu hermano en Bariloche del Barranco? ¿Quién lo tiró? No lo tiré, mamá. ¿Cómo lo...? Estábamos discutiendo y se cayó. Discutiendo. Se la pasan peleando todo el día como perro y gato. ¿Y todo por qué? Por la chirusa esta de al lado, che. No me digas, chirusa. ¿Vos creés que a mí me... Vos sos un idiota, mirá. ¿Eh? Un idiota sos. ¿Vos creés que yo como madre a mí me gusta ver a mis hijos peleándose por semejante estupidez? No, es una estupidez. Ah, no. ¿Qué es? No, no porque ella y yo nos amamos, por eso. ¿Qué amar? Pero vos no sabés lo que es amar, ¿eh? No sabés ni limpiar tromoco todavía. Ella y yo nos amamos. Pasa que Rafa se mete en el medio siempre que hay un problema, ¿entendés? Y alguien lo llama. Alguien lo llama, chico. De acá al lado no hay ninguna santita. Y ustedes son dos pavotes que corren detrás de una zanahoria. Bueno, yo no corro más. Sí, quisiera creer. Te lo juro, mamá. Te lo juro que Rafa hago lo que quiera. Yo, acá de Mariana, no corro más. Vamos a ver si es cierto. Yo una vez, José Luis, estuve en Yesado y no sabés cómo pica. Te pica mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Sí, ya sé. A mí me da impresión. Rascame acá. ¿A acá? Sí, sí, porque es como que... Sí, ¿sabés lo que hacía yo? ¿Sabés lo que hacía yo? Me rascaba con la antena la radio portátil de mi papá. ¿O con una aguja de tejer? También, con mi abuela. Mi abuela me rascaba. ¿Sabés, Flaco? ¿Qué? ¿Te pusiste a pensar una cosa? Si a nosotros no llega a pasar lo que le pasó a Rafa, ¿a quién nos cubre en la agencia? Ah, no sé. ¿Estamos desamparados? Estamos solos. Habría que averiguarnos. ¿Por qué no vamos a la agencia? ¿Nos asesoramos, eh? Sí, tenemos que hacer. ¿Te parece? Sí, porque imagínate que nos pasamos la hora de así. Chau. Gracias por todo, eh. Sorry, Clau. No, estoy bien. ¿Qué pasa acá? Hola. Vamos, vamos. Justo, justo. Josecito, quiero hablar con vos. Sí, yo me voy. No se preocupen. Me asesoro, vuelvo, te cuento. Bueno, que vayamos los dos. Nada, pero yo me asesoro. Thank you. Tenemos que hablar. Vos y yo. Te escucho, sí. Sí, lo que pasa es que no es muy buen momento acá. Para mí tampoco. Lugar, momento, nada. Por eso. ¿A las cinco en la plaza? Bueno, vuelvo. Sí, a las cinco en la plaza. Dale, ok. Chau. Chau. Bye. ¡Coquito! ¿Cómo estamos, cuñadito? ¿Y abuela Frenchu? Anda por ahí porque le traje unos chocolatitos en ramas de Bariloche. Quiero que las pruebes. No, no, la vi. Es que no la vi. Te había ido con Joaquín a cobrar el prode. Ah, ¿qué? Ah. ¿What? Ah, claro. Vos no estabas enterada de nada. No, nothing. Tu suegrita se ganó con Joaquín el prode con el dibujo que hacían desde el año pasado. ¿Te acordás? ¿Te acordás haciendo el año pasado? Ese mismo dibujo ganaba el prode. ¿Y eso mi Georgie lo sabe? ¿Vos creés que tú y Georgie se van a perder de saber semejante noticia? Ah, no. Claro. Igual no te hagas ilusiones, ¿eh? No te hagas ilusiones porque el premio es chico y compartido. Así que ni sueñes con ver un poquito de plata, ¿eh? Te aclaro que yo ya tomé la decisión de renunciar a cualquier intención de que mi vieja me dé guita. Espero que vos y Jorjito hagan lo mismo. ¿Está bien? Sí, sí, está bien, Coquito. Obvio que vamos a hacer lo mismo. No sé por qué lo decís. Como si Georgie y yo fuéramos aprovechadores. Además, vos sabés muy bien, Coquito, que primero que nada somos buena gente. Permiso. El bar. Sí, mijito, sí, sí. Que los sordos son vosotros, no vos. Como vos sos el socio de Gustavo, se nos ocurrió venir a hablar con vos. No, no, estuvieron perfectos, Nes. Lo que no entiendo es para qué quieren comprar el bar. Bueno, eso a vos no tiene que importarte. Bueno, está bien. No se ponga... Ah, ojo, que si quieren poner una tanguería ahí, vamos y vamos. No. Es una inversión. Y atención, ¿eh? Que esto no tiene que salir de aquí. Si sale de aquí, ¿eh? Se entera todo el mundo. Bueno, se te pudrió el negocio. No, no. Capito. Capito, Caputo. No, 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 no. Yo antes de pudrir un negocio me entierro en el rosedal. No se ponga nervioso que hablando se entiende la gente. Sí, señor. No, no estoy nervioso. Bueno, quiero saber la operatoria, ¿cómo es? ¿Tiene que venir Gustavitos para acá o...? Tengo un poder. Ah. Ah, mira vos. Tan loquito que parecí y tan precavido. No, no. Si estos loquitos no joroban con los viernes, franquita, ¿eh? Bueno, si les parece bien vamos a hacer así esta misma tarde se lo llamo a Gustavo y si él no tiene objeciones nos comemos el bocado. Bravo. Ajá. Nos mantenemos en contacto. Perfecto. Arriba y alche. Arriba y alche. Arriba y alche. Adiós. No. No, no. No, no, no. No, no. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Qué ricos que son. Cuando Vicente y Ernesto se entre se lo van a comer crudo. Estoy recontento de encontrarte, querido. Ay, claro. Arriba y alabrasadito vienen juntas, ¿eh? No, pará. Sí, sí, sí. Pará, Coco. Pará. Iba a pasar a saludarte ahora. ¿Qué tal de qué es? No sé qué de lado está. ¿Qué tal de qué? Te das cuenta te dije como es, ¿no? Te lo dije una otra vez. ¿Qué de qué? Enseguro le estoy hablando más de mí, ¿no? Pero ¿por qué me va a hablar mal de vos? Porque te le va a hablar mal de mí a todo el mundo. Eso es lo peor. Claro, y vos sos un divino. No, no. El divino sos vos que te está saludando a Carlito a ver si me corta el teléfono. ¿Por qué chamullando? ¿Qué chamullando? Si tu teléfono no funciona porque funciona el mío, no es culpa mía, querido. Está bien, que te lo corté el abuso. ¿Por qué me van a cortar el abuso? Porque yo nunca lo tuve y vos lo tuviste toda la vida el teléfono. Sí, con mi niña. ¡Paren un poquito! ¡Paren un poquito! ¡Por favor! ¡Ché! ¡Termínala! Ah, está perdido. Vamos a una cosa. Vamos a... Vamos a hacer una solución salomónica. Vamos a tener teléfono. Los dos van a tener teléfono. ¿Cómo? A ver si les viene bien esta idea. Una semana lo tenés vos y otra semana lo tenés vos y se están con los problemas. ¿Y quién se lo da? Primero el pelado. No me está cagando. Te lo doy. No, no puedo creer. Se lo da primero el pelado, chico. Pero yo no lo puedo creer. Lo veo. Son dos tipos grandes, carajo. No tienen cinco años. Parecen dos criaturas. Totalmente de acuerdo. Pero así, bueno, que no lo digas está bien, pero que lo digas vos bien. No, lo que quise decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que quiere hacer Carlos con el teléfono. Ay, 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 ay. Te duele mucho, ¿no? Sí, me duele mucho y me estoy haciendo piso. Bueno, no, pero no te muevas. No te muevas que voy a ir a buscar a tu papá para que te traiga el papagayo. No, no, es horrible. Eso no puedo hacer ahí. No puedo. Bueno, pero tenés que hacer ahí porque te puede hacer mal, de verdad. No te muevas. Pero parezco un viejo decrépito haciendo en el papagayo. Está la palabra, fea. Dale. Bueno. Lo único bueno de estar así es tener tu compañía, ¿eh? ¿Para qué están los amigos, Rafa? ¿Y vos vas a ser siempre amiga mía? Sí, siempre. Bueno, eso me pone contento. Entonces ya sé que cuando sea un viejo decrépito de verdad voy a tener tu compañía en lado mío. Bueno, mejor voy a buscar a alguien si así no te céspices encima. Ya vengo. Mira lo que estamos discutiendo. Por favor. ¿Algo más? ¿Necesitas algo más? Está bien, no, tira la palabra que se te come. Bueno, listo. Escuchá, lo que te quiero decir es que con respecto a... el premio que gano tu viejo. Sí. Yo no quiero un centavo de eso. Pero extraordinario. ¿Y cómo se te ocurrió? Bueno, lo que pasa es que no quiero aceptar nada que venga de un pagueado. Ajá, ajá. No quiero plato, nada. ¿Digo, claro? Sí. Pero además quiero decirte dos cosas y tomás. Sí, sí. Ven, ven, ven. Bueno, esperá, ven. Ya venimos. Sí, andá, andá. Ya te devuelvo a tus miguitos. Dejate de macar. Ya, por favor. Sí, qué cosa increíble. Yo no puedo creer que estén así. Yo la verdad que no... Dígame, yo quería pedirle un favor, pero la verdad que ahora me da un poquito de vergüenza. No, dígame, dígame. ¿Usted podría acercar mi currículum a la oficina de personal de Entel a ver si hay alguna posibilidad de que pueda entrar a trabajar ahí? Eh, sí, cómo no. No hay ningún problema, no, no. Yo no quería molestarlo, pero... No, no, ninguna molestia, no, no. Este... Yo voy a hacer todo dentro de lo que esté me alcance, por supuesto. O sea, le voy a dar una mano, ¿no? Que lo deseo. Muchas gracias. Bien, por favor. Al libro gordo de Petete, diario. Petete, Dios. Ya llegué. Menos mal. No aguanto mal. No pasa nada. Y este laburo no es para mí. Las caras se me vienen encima. Me abombo. Te juro, me abombo. Me pongo mal. Ya me tenés como mareado. Este, cualquier laburo no es para vos. Bueno, está bien. Cuéntame cómo te fue. Mal, mal. Don Joaquín no se quiere hacer cargo de mi vieja. ¿Vos te parece? Pero mejor. Ese tan, un comprontuario, un pasado peligroso. Mejor que no se acerque a tu vieja. Y ojalá que no se acerque a la mía tampoco. No creo. Tu vieja ahora va a tener otros hándicaps con el dinero que tiene para elegir un candidato mejor. Sí, eso es verdad. Sí, ¿no? Porque pensándolo bien, guarda el parche. Mirá que si Joaquín y tu vieja se juntan, las guitas se suman. Más dinero, mejor. Más para dividir. Con vos te tenía que hablar. Con vos querías hablar tenía que hacerte algunas preguntitas. Sí, menos mal que viniste. Guajapé, Narnia. Guajapé nada. Quiero que me aclares algunos puntos de tu viaje a Bariloche. ¿De viaje a Bariloche? Soy de tu viaje a Bariloche. Seguramente anduvo la borreguita, esa lengua floja, hablando por todo el barrio, ¿no es cierto? Andrea no, para nada. No, 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 no. Son dudas mías. Yo tengo una duda. Bueno, bueno, pero va a tener que ser en casa porque no tengo time. ¿Eh? ¿Hablamos ahí? Bye, patán. Chao, mi amor. Anda en algo raro, seguro. Algo, algo... Me huelo yo. Mirá, si lo decís vos que sos especialista en cosas raras y trampas en general, debes ser cierto. Mariana, quiero hablar con vos. No puedo hablar. No, es una cosita sola. No, no, lo que pasa es que estoy buscando a alguien de la familia para ayudar a Rafa. Ah, ah, claro. Estás ocupada con mi hermano. Está bien. Igual es breve lo que quiero decirte, ¿eh? No puedo hablar. Sí, ahora me vas a escuchar. Mirá, lo que yo te quiero decir es que... que lo nuestro se terminó acá. ¿Eh? Entre vos y yo ya no hay más nada. ¿Me parece bien? Claro, claro. ¿Cómo no te va a parecer bien, no? Bueno, ¿qué querés que hagas? ¿Y me decís que no querés estar más conmigo? ¿Está bien? No, no. Yo no quiero estar con una persona en la que no confío. Eso es lo que yo no quiero. Te equivocás conmigo. ¿Yo me equivoco? ¿Yo me equivoco? ¿Vos andás a los besos y yo me equivoco? Está bien. Está bien. Igual te digo una cosa. El tiempo siempre te demuestra cómo son las cosas. Siempre. Manda a ayudar a tu hermano que te necesite. Ay, Dolo, vos tenés que ir a la casa de Rafa y hablar con él. Ay, Pili, no me presiones. Sabés cómo soy. No me presiones. Ay, Dolo, pero a vos Rafa te gusta o no te gusta? Sí me gusta. Sabés que me gusta. Bueno, y entonces ¿por qué no vas a la casa de él? Lo agarrás, lo sentás, hablan todo y arreglan todo de una vez. Ay, pero no sé. Mirá, él me trató mal, re mal, vos sabés. Pero no sé qué hacer. Ay, pero no te preocupes. Son hombres. ¿Por qué no le das tiempo para que te explique todo y listo? Sí, pero no sé. Hola. ¿Qué haces acá? Eh, quiero hablar con vos. ¿De qué querés hablar? De un temita. ¿De qué temita querés hablar? De Claudio Thompson. Chicas, Nico, Nico se va a dar cuenta de todo, ¿entienden? Se va a dar cuenta de todas mis mentiras, Nicolás. Si te seguís presidiendo así, seguro. No, no, pero Mariana se nota, ¿entendés esto? La mentira se nota en los ojos. Ayer mi mamá, cuando estaba con el inhalador conmigo, me decía, chiquita, vos tenés algo raro en la mirada. A vos algo te pasa. Vivi, si fuera por eso, yo muchas veces me hubiera dado cuenta de que Gabriel me engañó y sin embargo que... No, no, Mariana, pero la mirada del hombre eso no se ve, ¿entendés? En cambio, en los ojos de la mujer se nota la mentira en el cristal del ojo. Basta, Vivi, basta de decir estupideces, basta. Estela fue infiel y no se le nota para nada, así que la teoría de tu mamá es errónea. No, no, Andrea, Le mandaste al frente, ¿no? No, no, me moría de ganas de hacerlo, pero no. ¿Y José Luis está contento? ¿Contento? ¿Contento de qué? Yo qué sé si está contento, no me registra, no me da ni la hora. Bueno, no sé, qué sé yo. A lo mejor estará ofendido porque él no hizo nada. ¿Usted qué crees? Ay, Andrea, por favor, seamos conscientes. ¿Qué va a hacer la señora Estela y José Luis toda la noche en una habitación? Chicas, por favor. ¿Dormir? ¿Dormir? Vos estás dormida. Quería abrir los ojos, mirá la realidad, lo que pasa. Bueno, pará, pará, Vivi, porque a lo mejor Andrea tiene razón. Ay, chicas, ustedes porque, ustedes porque no tienen experiencia como yo, ¿entienden? Ustedes cuando tomen experiencia y entren al nuevo mundo van a crecer y van a ver lo que es la vida. Van a ver. ¿Dónde está la bolita verde? ¿No hay más? Tomá, usá las mías si querés. Bueno. Voy a estar sola. Voy a estar sola y no voy a a mendigar amor de ahora en más. Que José haga su vida y que Estela se arregle con el marido. Eso, eso se lo juro, chicas. ¿Qué amor? De nada. ¿Se imagina la cara de Jorge cuando se entere y se entere de todo el barrio, viste, que su mujer lo engañó en Bariloche con un chiquilín? Sí, con José Luis, que es el amigo del sobrino, encima. Está bien, está bien, que se lo merece, Jorge, después de todo lo que le hizo a tu pobre hermanita. Chicas, no deliremos. Como fantasía está buena, pero ¿quién se va a rebajar a hacer algo así? Nadie. ¿Más aliviado? Sí, no daba más. Les pedía a Mariana que me la traiga tardó un año para... No sé qué le pasa. Sí, quedó hablando conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué hablaron? Y hablamos de... de ella, hablamos de mí. ¿Se arreglaron? Tomate este tecito, comé algo, así después te traigo la pastilla y no te cae mal al estómago. Sí, déjamelo ahí en el piso ahora. Bueno, mi amor. Bueno, yo lo tomo. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo acá? No, estábamos hablando. Muy bien, así me gusta, que hablen, que se quieran, los hermanos sean unidos, que esa es la ley primera. Si no... Entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Como dijo Martín. Como dijo Martín. Mi amorcito. Está bien, su hermano. Sí. 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 ¿Se arreglaron o no? No. No, nos peleamos. Mariana y yo terminamos. Entre ella y yo ya no hay nada más. Josécito, te lo pido, please, please. ¿Pero qué tengo que hacer yo hablando con Jorge? ¿Qué please, Estela? ¿Qué? No. Ya sé que es descabellado, pero sería bueno que nosotros le contemos la verdad de lo que pasó. La verdad verdadera, la chur de la chur. ¿Pero cómo me voy a mandar al frente solo? Como un... Como un... Como un... Como un... Aparte con todo lo que gritó allá, que se puso como loca en Bariloche, ¿vos te crees que acá no? No, no, sos Gil, sos Gil. Digo, o sea, perdón, lo que nosotros tenemos que hacer, sorry, es encararlo, poner la face, ir y encararlo a Jorge, a mi Jorge y decirle la verdad, porque viendo que nosotros sale de nuestra boca, nos va a creer y me va a creer a mí. Si no llego, arranca, arranca porque es una locura lo que está diciendo, Estela. No, 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 por favor, no me parece, no, no. Please, te lo pido, please, Josecito, please. Listo, con esto está todo dicho. Hola, ma. Hola, mi amor. ¿Puedo agarrar esto? Sí, ¿alguna novedad? No, ninguna. ¿Qué estabas haciendo? Estaba con las chicas. ¿Se sabe algo del chico de al lado? Sí, parece que le van a dar reposo unos cuantos días. Qué mala suerte. Qué mala suerte que tiene. Primero lo de Bariloche, ahora esto. Sí, sí, la verdad que sí, ahora me estoy ayudándolo. ¿En qué lo estás ayudando? No, bueno, voy a la casa, estoy un rato con él. ¿Estás con él? Sí, sí, bueno, mami, él siempre fue muy bueno conmigo y ahora que me necesita, tengo que estar con él. Yo te diría que lo mejor es que tu padre no se entere porque se va a poner loco, ¿eh? Bueno, entonces que no se entere. Para él los Rosetti son todos una porquería. Mamá, no es así. Además, Rafa es diferente. ¿Diferente de quién? De todos. Lo mismo decías de Gabriel, que Gabriel esto, que Gabriel el otro, lo defendías contra viento y marea. Bueno, mami, pero Gabriel es una persona y Rafa es otra. ¿Qué me querés decir? Que uno no tiene nada que ver con el otro. Que Gabriel es capaz de hacer cosas que Rafa jamás haría. ¿Cómo que, por ejemplo? No importa que no. ¿A dónde va tan apurado? Ajá. Vine a buscar unas cositas que me olvidé. Me voy enseguida porque me están esperando. Ajá. ¿Qué pasa, Mariana? Lo de Gabriel, ¿se terminó? Sí, mami, se terminó. ¿Y ahora el que te gusta es Rafa? No sé, estoy muy confundida. Hablé con Gustavo, está de acuerdo con la cifra, everything all right. Ah, qué lindo, bueno, lindo, lindo. Bueno, mirá, te traje una, una sella, ¿eh? Una pequeña. Los papeles están al día, los impuestos, todo. Don Joaquín, yo me encargo de eso personalmente. Bueno, está bien, te lo pregunto. Ay, tengo, tengo unos nervios. Tranquila, Franca, tranquila. Una pregunta, ahora que ya estamos acá batidos en el merengue, ¿me van a decir para qué quieren comprar el bar? Si querés enterarte de todo, venite dentro de dos horas a casa. Ah, sí, el boleto compra-venta, no te olvides. Sí, una cosa, oye, Franca, todavía no abrí el sobre. ¿No es muy rápido? ¿No lo quieren pensar un poquito más? Pero, si el virágulo no se hace hoy, no se hace más. Vamos. Chao. Chao. ¿Qué hago acá trabajando? Yo no laburo para mí. ¡Josito! ¿Qué haces acá con Rosito? Tenía que venir, necesito acompañarme. ¿Qué pasa? Tengo muy malas noticias para darte. Mamita, mamita, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Tu abuelo? ¿El asasino de tu abuelo que le hizo algo? No, no, ¿qué pasó? No es eso, Georgie. ¿Vos sabías? ¿Qué? ¿Es algo peor? No me asuste, Carlos. ¿Qué pasa? Peor, 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 ¿por qué? ¿Vos sabías que tu mujer no fue solo en viajes de negocios a Bariloche? ¿Qué estás queriendo decirme, Carlosito? Eso, que tuvo una fer con un tipo allá. Te lo dije. ¿Cómo? Sí, sí, la escuché a mi hermana con las amigas cuchicheando en casa. Y bueno, Georgie, yo me sentí en la obligación de decírtelo. Joderlo. No puedo creerlo. Georgie, pero hay algo más. ¿Más? ¿Qué? Más. El tipo con el que estuvo allá es conocido. Es conocido. Es famoso, ¿sabías? Mateico, Parito Ortega, es el dueño del cerebro, alguno así que le gusta a ella, le gusta, le gusta la tele. No, Georgie, no, 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 conocido de la tele, no. Conocido de acá, del barrio. El dueño de la agencia. El dueño de la agencia, yo sabía, ese tipo no me gustaba la cara, le veía cara de... No, Georgie, no, 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 Pero basta, decime ya quién es, quiero saber quién es. Georgie, ¿vos en serio querés saberlo? Bueno, acá no nos va a ver nadie, no nos va a molestar nadie, ¿sabés? Bueno, ¿qué es lo que querés saber de Claudio? Bueno, ¿viste que a mí la gente a veces me tilda de loca, de liera, de cascarrabia, de diva también, de intensa? Eso, tiene razón la gente, ¿sabés? Pero yo te tengo que hacer una preguntita, que lo raro no es la pregunta en sí, sino que yo te lo esté preguntando, ¿entendés? Entre Claudio Thompson y vos, ¿hubo relación carnal? ¿De qué te reís? Estás recordando alguna noche, ¿no? No, no, nada, nada, nena, nunca pasó nada. Y no es porque yo no haya tenido ganas, ¿eh? Sos rapidita, ¿eh? Como te gusta vos todo esto, ¿no? decime que a vos no te dan ganas. Si Claudio es un chico lindo, es divino, es educado, es simpático, es sensible. Sí, sí, la verdad que sí, pero ¿ni un beso te dio? No, ni un beso. Bueno, beso, beso, lo que se dice un beso en serio, no, nunca nada. ¿Y esto? No, tampoco, ni hablar, no, ni hablar. Pero si yo nos vi juntos a ustedes. Ay, sí, pero nos viste juntos porque esa era la idea. Dolores a mí vino un día y me dijo que su primo, Claudio, le quería darselos a la exnovia. ¿Yo? Sí, vos. Ah, pero escuchame una cosa, visto y considerando que vos sos una chica así como rapidita, él no intentó tocarte ni siquiera. No, nunca nada, nada de nada, nada. Bueno, listo, quería escuchar solo eso, pero esperá, esperá, esperá. ¿Y con vos pasó algo? Avisa, a mí me respeta, no me toca ni un pelo el flaco, nena, te pasa. Está bien, pero. Yo no soy como vos aparte. ¿Como yo qué? Eh, de edad, grande, así, una chica grande con pelo largo, ¿entendés? Chica, chica, quien dice chica, yo a tu edad sabía. Bueno, yo no, a mi edad no. Está bien, está bien, está bien, no te enojes, disculpame. Bueno. Y otra preguntita, ¿te puedo hacer? Sí, la verdad que, así, para saber, sí, sí, porque vos te ponerte bien conmigo, flaca. Bueno, che, ¿vos estás segura de que a Claudio Thompson le gusten las mujeres? Ay, ¿cómo? ¿Dónde? A la casa de al lado. La parte de Miguel que yo lo piso a la casa de al lado, ¿ya? Vamos, por Dios, es un momentito nada más. Franca y yo le decimos lo que le tenemos que decir y se van. ¿Pero qué es lo que nos tienen que decir? Bueno, acompáñenme y se van a enterar. ¿Pero vos, seguís pensando en ayudarme o...? Por supuesto, pero a mi modo. Vamos, acompáñenme. Bueno, después me cuentan porque yo tengo mucho que hacer. Chau, chau, chau. ¿Pero cómo es que hablás que con Pilar? No lo puedo entender. Sí, hablé de mujer a mujer, muy civilizadamente. Ah, de mujer a mujer, a ver de qué hablaron, a ver, contame. De los sentimientos humanos, de un montón de cosas, del pelo, de los ojos, de todo. Y lo más importante es que ella me confirmó que entre vos y ella no pasó nunca nada. Ah, ¿viste que te lo confirmó? Ahora te quedás más tranquila. No, no me quedo más tranquila. Ah, no, a ver, ¿y por qué? Porque una puerta se cerró, pero hay otra más grande que se está abriendo y es muy pesada. Pará, Sandra, sofá, pará, sé directa, por favor, no me dudas loco. Quiero saber con quién debutaste, Claudio Thompson. ¿Qué? ¿Con quién qué? ¿Con quién debuté? ¿Con quién tuviste la primera vez? ¿Cómo vas a preguntar una cosa así, Sandra? Sí, quiero saberlo. No sé, la primera, la primera. La primera. ¿Qué, hubo más de una? No, sí, a ver qué es lo que se entiende por primera vez, ¿entendés? Y a ver si me entendés, Claudio Thompson, ¿a quién vos le metiste? Pará, ya entendí, ya entendí, ya entendí, pará, pará, pará. Yo, en realidad, nunca, nunca estuve así, ¿entendés, con una chica? ¿Nunca? No, ¿y no tenés ganas de estar? No me lo tenés que responder ahora. ¿Pero tenés o no tenés ganas, Claudio Thompson? Raúl, ¿cómo va? Bien. Necesito tu ayuda. Si no es económicamente, lo que quieras. No, plátano. Te explico, hicimos una apuesta musical con los chicos, con mis amigos. Apuesta musical me interesa, ¿de qué se trata? Ya lo sé. Se trata de esto. ¿Cómo se les ocurrió a los Beatles llamarse de Beatles? Excelente pregunta, muy bien, me viene bien esta mañana, te voy a decir exactamente... Por fin te encuentro, pendejo de porquería. Jorgito, te estaba buscando para hablar. Bueno, entonces hablá. Hablá antes de que te deje los cinco como un boxer. Dale. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Preguntale a él qué le pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? A ver, contá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabe. No sabe. Bueno, preguntale qué carajo estuvo haciendo con mi mujer en Bariloche. A ver. Linda pregunta, ¿qué carajo estuviste haciendo con su mujer en Bariloche? Bueno, cortito, cortito, Joaquín, cortito, porque me pone muy nervioso compartir el techo con cierta gente. No seas mal educado, por no. Bueno, el punto, papá, dale, 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 como todos saben, Frankita y yo hemos ganado el provecho. Sí, lo sabemos, le agradecimos, nos peleamos, todo un abanico de emociones. Muy bien, y ahora que los ánimos ya están más calmados, bueno, queremos decirle que Frankita y yo hemos decidido cómo invertir ese dinero. ¿sí? Ustedes no van a ver ni un peso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no vamos a ver un peso nosotros? No. ¿Cómo no? Pero los vamos a ayudar. Frankita y yo hemos decidido comprar el bar de Gustavo y regalárselo a ustedes para que ustedes pongan lo que quieran ahí y ese dinero repartirlo entre las dos familias. Vamos. ¿Ustedes compraron el bar de Gustavo para el pelado y para mí? Sí, señor. Sí. Claro, ya es hora de que nuestra familia vuelva a nacer tan unida como antes. No es una idea maravillosa. Perdón, 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 perdón. ¿Pero qué, eso qué quiere decir? ¿Que este señor y yo vamos a ser socios? Exactamente. ¿Te vas? No es cine. Mira, ¿te vas solo? Sí, sí, no voy con Mariana, ¿eh? Yo no te pregunté nada. No, no hace falta que me lo preguntes, te conozco bastante bien. No creo que me conozcas tanto. No creo que sepas cuánto significa ella para mí. Y seguro que es muy importante, seguro. Sí, muy importante. Y cada día que pasa me doy cuenta que estoy más enamorado de ella. Ah, mira vos. Mira vos. Perdóname, perdóname. Yo sabía que te gustaba, no sabía que era para tanto. Bueno, ahora lo sabés. Qué bien, qué bien, qué loco, ¿no? Justo ahora es que yo me peleo y que estoy completamente separado y reconciliable. Ya vos, pobrecita. Sí, 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 sí,